Nuestras meditaciones abriendo nuestro foco de atención, pues sabemos que al hacerlo entramos automáticamente en el sistema operativo del subconsciente, donde existen los programas automáticos. Y si vas a cambiar tu vida solo con el pensamiento, y si vas a cambiar tu cuerpo solo con el pensamiento, a crear un tiempo futuro solo con el pensamiento, entonces debes convertirte solo en el pensamiento. ¿Me explico? Quiero que tomes una hoja de papel y que en la parte superior del papel escribas una emoción que quieras desmemorizar, que es parte de tu identidad y que ya no pertenece a tu futuro. Puede ser miedo, puede ser falta de mérito, puede ser inseguridad, puede ser ira, juzgar a alguien o juzgarte a ti mismo. ¿Qué más? Puede ser culpa, vergüenza, confusión, puede ser agresividad, frustración. Ya sé, te gustaría escribir todas. Hablemos de eso. Notaste que cuando te enojas te sientes frustrado y cuando te sientes frustrado eres impaciente y cuando eres impaciente juzgas y cuando juzgas sientes envidia y si eres envidioso te dan celos y si estás celoso eres inseguro y si eres inseguro te vuelves competitivo. ¿Notaste eso? Porque todas se conectan entre sí neurológica y químicamente. Te diste cuenta de que cuando estás enamorado de la vida te sientes dichoso, dichosa y si eres dichoso, dichosa permites y si permites eres paciente y si eres paciente eres creativo y si creativa eres espontáneo o espontánea y si eres espontáneo estás dispuesto, estás dispuesta. ¿Lo notaste? Ese es un estado del ser muy diferente. Siempre le pido a la gente que elija una porque si bajas el volumen de la ira bajarás el volumen de la frustración. Si bajas el volumen de la frustración bajas el volumen de la impaciencia, el odio o el prejuicio. Cuando cambias una empiezas a cambiar todas. ¿Me explico? Quiero que escribas esa emoción en la parte superior de la hoja. Yo sé que ahora es cuando todos empiezan a hacer esto. Empiezas a copiar a tu compañero de al lado. Todas son iguales, todas son emociones de supervivencia. Elige una como experimento y escríbela. ¿Ya lo hiciste? ¿De veras? Muy bien, voy a darte un minuto. Hablemos brevemente, mientras todos ponen en orden sus emociones, la diferencia entre sentimientos y emociones. He usado esas dos palabras indistintamente porque es el modo más fácil de que te relaciones con ellas. Pero los sentimientos son un grupo de sensaciones. Si siento calor en el cuello y mi corazón se acelera y tengo la boca un poco seca y me siento acalorado, de pronto quizá observe todas esas distintas sensaciones. Y en cuanto las nombro como ira, se vuelve una emoción. Pero es un cúmulo de distintos sentimientos. ¿Entiendes eso, verdad? ¿Alguien lo entendió? Lo diré de otra manera. Cada sensación de tu cuerpo, cuando tu cuerpo reacciona a algo de tu vida, produce una sensación fisiológica. Esa sensación fisiológica puede ser calor. El corazón que se acelera puede ser sudor. Puede ser que sientas un conjunto de sensaciones fisiológicas. Y en cuanto adviertes que sientes todo eso simultáneamente, le das el nombre de una emoción, como miedo, como ira. Lo llamas hostilidad, frustración. Pero la emoción es una suma de diferentes sentimientos. ¿Entiendes eso? Cuando te sientes a hacer tu meditación, vas a notar diferentes sentimientos, sensaciones, como una tendencia a querer levantarte o a sentir un arranque de ira. Ese es tu cuerpo, intentando ser la mente. En cuanto lo miras y dices, se está enojando. Lo renombraste como una emoción. Pero hasta ese momento, era solo una sensación o sentimiento. ¿Entiendes la diferencia? Escribe una emoción que quieras cambiar, que has memorizado y que no pertenece a tu futuro. ¿La escribiste? Haré una pregunta importante. ¿Qué piensas cuando te sientes así? ¿Cuáles son los pensamientos que has activado y conectado en tu cerebro que equivalen a esa emoción que crees real? Pues solo aceptas, crees y te entregas a esos pensamientos sin analizarlos, porque equivalen a la emoción que experimentas. Autosugestionas esos pensamientos que son iguales a tu modo de sentir. Y esos pensamientos te pasan desapercibidos porque los aceptas como verdad, pues equivalen a esa emoción. ¿Lo entendiste? No lo entendiste, no te llegó. Si vives con una emoción, solo aceptas los pensamientos que equivalen a esa emoción. Si sientes miedo, vas a aceptar crear y entregarte a esos pensamientos sin analizarlos, como si fueran verdad, pues esos pensamientos son creados por ese sentimiento, y ese sentimiento reforzará a ese pensamiento. Y esa autosugestión pasará inadvertida por tu mente consciente y se instalará en el sistema nervioso autónomo. La antítesis de eso es que no aceptarás ni creerás ni te entregarás a ningún pensamiento que no equivalga a la emoción que experimentas. ¿Entiendes eso? Estarás de acuerdo entonces en que si cambiaras tu estado del ser y cambiaras tu estado emocional, autosugestionarías, creerías, aceptarías y te entregarías a los pensamientos que equivalen a lo que sientes. Inspiración, gratitud, apreciación, amor por la vida. Aceptarías esos pensamientos iguales a lo que sientes. Si eres impaciente, quizá pienses, el tiempo no me alcanza, nadie me entiende, la gente tarda mucho en hacer las cosas. ¿Qué es lo que piensas cuando te sientes así? Porque ese pensamiento crea la misma emoción que genera el mismo pensamiento y tienes que hacerte consciente de tus pensamientos inconscientes. ¿Entiendes? Escribe al menos dos pensamientos. Si eres valiente, puedes escribir tres. Estos son viejos circuitos que activaste y conectaste en tu cerebro y ahora son un programa fijo y ahora vas a observar esos pensamientos y te vas a ser consciente de ellos para que no los vuelvas a pasar por alto. Ese pensamiento no te pasará desapercibido porque ahora eres consciente de él. ¿Me sigues? Ahora, quiero que traces una línea y lo subrayes y luego escribe cómo actúas o te comportas cuando te sientes así. ¿Qué dices si estás sufriendo? ¿Te quejas? ¿Echas la culpa? ¿Pones excusas? ¿Sientes lástima de ti mismo? ¿Juzgas a otras personas? ¿Qué haces? ¿Qué dices cuando te sientes así? Hazte consciente de tu yo inconsciente para que puedas descartarlo y dejarlo atrás porque tú, al observarlo y ser consciente de él entras en el sistema operativo donde existe de forma subconsciente y lo haces consciente para que nunca más te pase desapercibido. ¿Me sigues? Escribe al menos dos o tres conductas o hábitos. Ahora, quiero que escribas al menos dos emociones que surjan de esa emoción. En otras palabras, si eres impaciente y eso es lo que quieres cambiar, te sientes frustrado y eres criticón cuando estás impaciente, si estás enojado, te vuelves hostil, elige dos emociones que surjan de esa emoción y hazte consciente de esos estados mentales y corporales inconscientes. Entonces, ¿lo entendiste? Si te pidiera que recordaras esta lista, ¿podrías recordarla? ¿Sí? Muy bien. Da vuelta la hoja. Y ahora, ¿cuáles son los pensamientos que quieres activar y conectar en tu cerebro en los que quieres poner tu atención? Por ejemplo, si fuera impaciente, un nuevo pensamiento sería vivo sin tiempo y logro hacer todo. Eso me gusta mucho más. O tal vez, el universo obra a mi favor. ¿Cuáles son esos pensamientos? La posibilidad siempre me encuentra. Lo desconocido es parte de mi vida normal. Lo inesperado siempre ocurre. Escribe al menos dos o tres pensamientos que quieres activar y conectar en tu cerebro. Si sientes que no vales nada, puedes decir, yo valgo en el universo, mi existencia es importante. Marco una diferencia en el mundo. Escribe al menos dos pensamientos a los que quieras dedicar tu atención. Puedes escribir al menos tres conductas y decidir quién vas a ser cuando abras los ojos. Planear tus acciones. ¿Qué decisiones vas a tomar? Y si puedes practicar quién vas a ser, ¿no es lo mismo que los que tocaban el piano? Vamos. Si practicas lo que estás haciendo, ¿no estás instalando los circuitos en tu cerebro antes de tener la experiencia? Y cuanto más practicas, más se instala el hardware, más se convierte en un programa de software. ¿Qué conductas y actitudes, qué pasos y decisiones tomarás desde ese estado del ser? Si te recuerdas quién quieres dejar de ser y te recuerdas quién quieres ser, entonces tendrás que empezar. Entonces tendrás que empezar a planear tus acciones y practicarlas para que el cerebro y el cuerpo cambien como si la experiencia ya hubiera ocurrido. ¿Me sigues? Entonces, yo te estoy recordando esto. Esto ya lo has aprendido, ¿verdad? Escribe dos o tres conductas. Lo que siento muchas veces al crear mis conductas es que es una presencia, una energía, lo que estoy siendo. Y entonces, ¿con qué emociones quieres vivir? En otras palabras, ¿puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente ser abundante, que todas tus necesidades se satisfacen? ¿Puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente ser un genio, tener una mente ilimitada? Si hay una experiencia, hay una emoción que la acompaña. ¿Puedes darle a tu cuerpo una prueba, una muestra del futuro? ¿Y puedes sumergirte tanto en tus imágenes internas, en tus representaciones internas, que el pensamiento se vuelva la experiencia? ¿Y empieces a crear emociones como resultado de esa experiencia? ¿Y pases de pensar a hacer sin hacer nada? ¿Me sigues?